¿Qué es el plan de recuperación integral de cubiertas? Asociado al plan de recuperación integral de cubiertas, hemos formulado un sistema de instalación de paneles fotovoltaicos, de los cuales ya cumplimos con los primeros 1,083 metros en la recién recuperada cubierta del edificio Manuel Alcisa, y aspiraríamos a que en una primera etapa de la propuesta llegáramos a 8,575 metros. Gracias por ver el video.